¿Por qué te has alejado buscando los placeres que yo con mi pobreza no te he podido dar? Dejándome tan triste dudando si aún me quieres viviendo en la esperanza de verte regresar Yo sufriré tu ausencia y no podré olvidarte y aunque todos se rían de mi fatal dolor Por más que me aconsejen que debiera matarte solo perdón ingrata a cederte mi amor Volvé mujer querida a calmar esta pena y este dolor de ausencia que ya no sé sufrir Y al calor de tus besos renacerá la vida mi corazón herido que no quiere vivir Volvé porque mañana tal vez ya sea tarde y me hallarás dormido al pie de una cruz Yo sabré olvidar todo lo que por ti he sufrido porque vendrá contigo nuevamente la luz Muchas noches de frío se han visto mis amigos Buscando por las calles a quien tu amor vende Sin fijarte siquiera que el tiempo ya ha pasado Y ya no eres la hermosa mujer que fuiste ayer Si quieres un consejo del hombre que te quiso Ya que nunca quisiste volver de nuevo a mí Regresa con tu vieja que te estará esperando Para morir contenta abrazada de ti Muchas noches de frío se han visto mis amigos Buscando por las calles a quien tu amor vende Sin fijarte siquiera que el tiempo ya ha pasado Y ya no eres la hermosa mujer que fuiste ayer Si quieres un consejo del hombre que te quiso Ya que nunca quisiste volver de nuevo a mí Regresa con tu vieja que te estará esperando Para morir contenta abrazada de ti